Aquí en el municipio de Chinandega, más de 300 jóvenes adultos están llegando a los diferentes puntos para lograr un oficio, para tener la certificación de un oficio que le permita la posibilidad de accesar a un nuevo empleo. Me gusta y es un curso muy bueno, ya que uno también puede aprender mucho sobre ahora, actualmente, es necesario saber sobre computación, entonces, donde es inglés y computación son cosas importantes. Antes lo que hacía era solo la gente que tenía plata, y ahora la gente que no tenemos mucho dinero, ya podemos poder estudiar, y eso es gracias al gobierno que tenemos ahora, actualidad. Una ordenativa muy buena, porque ahora con esto podemos ir en cualquier lugar y decir que sí podemos hacerlo, y le enseñamos que sí. Ya que salió la oportunidad de estudiar gratuitamente, gracias al comandante Daniel Ortega Saavedra, es importante llegar a aprender.